Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de informativos Bajo Aragón, donde hacemos un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en nuestro territorio, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Ha sido una semana muy intensa, sobre todo en cuanto a la actividad minera, pero antes nos vamos a ir hasta el Bajo Aragón Caspe, que augura pérdidas millonarias, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha rechazado anular la sentencia que prohíbe la captura de especies invasoras que son mayoritarias ahora mismo en el Mar de Aragón. Sobre esto hemos querido preguntar en nuestra encuesta semanal. Hombre, yo considero que a lo mejor prohibirlo es excesivo, ¿no? Que podría haber un término medio, que sería el controlar qué cantidad de peces se puede pescar, no sé, pero quiero decir que el prohibir en una zona como esta, que se vive de la pesca, pues es un tema duro, yo creo que para esta zona. Pues que es una barbaridad y eso no lo deben de hacer, por los extranjeros que vienen, porque traen dinero y si nos estropean a pescar, no lo dejan pescar, ¿qué haremos? Esto será un desastre, yo creo que para todos, para nuestros amigos que tienen aquí apartamentos turísticos y además cómo se puede prohibir pescar, es que no es normal, para nosotros muy mal. Pues muy mal porque atrae a muchos turistas y si no, pues... Y ahora para esta temporada ya viene mucha gente a los restaurantes. Yo pienso que una cosa que hemos conseguido que funcione, se la van a cargar. Nos lo tomamos, la verdad, que para nosotros es como una puñalada, o sea, para nosotros es una puntilla porque nos da, esto sería la sentencia de muerte, o sea, para nosotros como negocio, para la pesca, como deporte y vamos, y con todo lo que acarrearía para la comarca de Caspe, o sea, esto sería un desastre, y no solo para la comarca de Caspe, sino en general para toda España, porque esto sería un desastre. Pues esto es una semana más lo que opina la sociedad en este caso, Caspolina, sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición, este rechazo para la pesca de especies invasoras en el Mar de Aragón. Recordamos que están más de 6 millones de euros en juego. Y este fin de semana, concretamente el domingo, celebramos el Día de la Madre y mientras nosotros preparamos, como no, los regalos a las nuestras, Yolanda Tello nos trae una recomendación que gira sobre este Día de la Madre. Las primeras marcas en pequeños electrodomésticos, esos que nos hacen la vida mucho más fácil, los encontraréis en Bazar Pasaje, con el mejor servicio postventa, el de toda la vida. Además de comprar electrodoméstico, tienen grandes ofertas en productos de limpieza, así como cápsulas de café. Gracias, Yolanda Tello, una semana más por tu recomendación. Nosotros, a continuación, seguimos en Informativos Bajo Aragón con el pronóstico del tiempo con nuestro compañero Javier de Luna. Se esperan lluvias para mañana sábado, no así para el domingo, y temperaturas constantes. Hoy nos encontramos junto a la centenaria Plaza de Toros de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preparados ya, supongo, para este fin de semana. Muchos de ustedes tendrán también puente, este puente del trabajo. Celebrarán también este Día de la Madre. Y vamos a tener un fin de semana en el que va a haber un poco de todo, como ya es habitual, durante estos últimos fines de semana de abril. Vamos a dejar atrás este episodio de lluvias que ha regado una vez más el territorio de desigual manera, también hay que decirlo. Pero vamos a continuar en lo que queda de viernes con esta variabilidad. Vemos que ahora tenemos estas nubes y claros, pues bueno, se puede todavía esperar algún chubasco. Mañana, mañana, más de lo mismo. Precipitaciones que podrían ser probables por la mañana más frecuentes, cuanto más hacia el sur y hacia el este, y no descartables tampoco en el resto, pero la mayor parte del día lucirá el sol. El domingo dejaremos atrás esas nubes, las temperaturas se mantendrán a raya, pero sí que desaparecería ya el riesgo de precipitaciones. Así que un fin de semana primaveral, en el que las temperaturas no van a ser excesivamente altas, tampoco bajas, y en el que va a haber un poco tiempo de todo. Y dejamos atrás un mes que ha sido lluvioso, un mes que afortunadamente ha sido de precipitaciones en la media, después de haber tenido un marzo algo seco y ventoso. Así que no podemos despedirnos de otra manera, con un refrán que dice que marzo ventoso y abril lluvioso trae un mayo florido y hermoso. Que pasen un feliz fin de semana. Y ha sido una semana muy intensa en cuanto a información se refiere. Repasamos a continuación lo más destacado en titulares. La minería se movilizará el 19 de mayo. La Mesa por el Futuro de la Cuenca de Andorra convoca una gran manifestación en la Villa Minera para exigir tanto a Endesa como al Gobierno Central soluciones ante la crítica situación que vive el sector. El miércoles Javier Lambán se sumaba a la lucha en defensa del carbón co-patronal y sindicatos y además se ha dado luz verde a los conocidos como mini-miner, casi 5 millones de euros y generación de 25 empleos. Nuevo varapalo a las familias de los fallecidos de la élite transportada de Alcoriza. Finalmente, el Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo para que se reabra el caso, una decisión que agota la vía judicial y solo queda acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ricardo Mosteo, nuevo presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Jamón de Teruel, releva en el cargo a Carlos Mor, que presentó su dimisión tras algo más de un año y medio en el cargo. El debate sobre el nuevo hospital de Alcañiz se centra ahora en la incidencia de las habitaciones individuales y dobles en la salud de los pacientes. El martes, la Diputación de Teruel pidió al Gobierno que el centro se construya este año por una propuesta popular que salió adelante, al contrario que una iniciativa socialista que pedía además que no se cambien las condiciones del hospital, a pesar de que el consejero Sebastián Celaya ya anunciase que sí se está estudiando. Satisfacción en Caspe después de que se hayan reanudado las obras históricas del Canal de la Colomina. Recordamos que las actuaciones se paralizaron durante aproximadamente un mes y medio por varios desencuentros entre la empresa y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Hace apenas unos días las máquinas vuelven a entrar en el terreno ante el júbilo de los regantes. Y la provincia reclama la construcción de un cuarto parque de bomberos, ya que actualmente no se cumple la ley autonómica y a zonas como por ejemplo las cuencas mineras y el maestradgo no llegarían los efectivos en el tiempo máximo establecido de 35 minutos en caso de incendio. Y el melocotón de Calanda, el esturión y los caracoles, estos son los tres productos sobre los que han girado esta semana las decimoprimeras jornadas gastronómicas de la comarca del Matarraña organizadas, recordamos, por los alumnos del grado de hostelería del IES Matarraña de Valderrobres. Todo un logro teniendo en cuenta que en apenas 12 años han pasado de 5 a 65 alumnos. La nueva edición de estas jornadas tiene programados hasta el próximo 8 de mayo distintas charlas, conferencias, visitas guiadas, clases magistrales y menús de gustación. Se pretende así poner en valor el trabajo del grado de formación profesional que en 12 años ha pasado de contar con 5 alumnos a los 65 actuales. El director del IES, Ángel Aranda, se mostraba satisfecho con la apuesta por todos los agentes sociales y políticos por la formación de los más jóvenes a favor del sector hostelero. Y este fin de semana en cuanto a los deportes, campeonato de Aragón y Rotax Series de Kartin en el circuito de Motorland. Por eso nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta allí para contarnos cómo va a ser el espectáculo que se va a vivir este fin de semana. Tampoco nos olvidamos del senderismo en Albalaté. Bueno amigos, nos hemos acercado hasta Motor Aragón porque aquí en el circuito internacional de Kartin se va a celebrar el Campeonato de Aragón y 6 derrotas. Alrededor de 150 pilotos de toda España y de otros países europeos van a estar luchando aquí durante todo el fin de semana por lograr la victoria. Y para los senderistas, la cita es el domingo con la 18ª edición de la Marcha Senderista del Río Martín. ¡Fue el fin de semana deportivo para todos! Y además de la celebración del Día de la Madre que podemos hacer este fin de semana, Raquel Jiménez nos lo cuenta. Llega un fin de semana súper completo. Tenemos fiesta de primavera en Alcoriza, luego en La Portellada, Feria del Huerto y el Jardín, en Nariño, Feria de Artesanía y en Alcañiz, Mercado Medieval. Además, si nos vamos al entorno caspolino de más de la punta, tenemos un montón de actividades entre las que destacan Paella Popular y Discomóvil por la noche. Y bueno, en Calanda, Festival de Guitarra de la mano de Gaspar Sanz. Pasen muy buenos días y aprovechen que hay un montón de cosas. Ya he elegido mi regalo para el Día de la Madre. ¿Y tú tienes el tuyo? Pues quedamos y lo compramos en Bazar Pasaje. Gracias, Yolanda Tello, por tu recomendación y gracias también a ustedes por acompañarnos y por seguirnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Desde aquí, desde el Grupo de Comunicación La Comarca, les deseamos que pasen un muy feliz Día de la Madre. Recuerden, volvemos la semana que viene con más información, pero para mantenerse informados de la actualidad y del día a día en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras, ya saben, pueden hacerlo a través de la página web lacomarca.net y lacomarca.tv. Hasta la semana que viene.